Venimos este fin de semana con nuestra familia, con muchos amigos, un grupo muy grande y la pasamos muy, muy, muy deliciosa en este hotel. La verdad que nos sentimos como en casa, nos sentimos espectacular. La verdad que compartimos muchos momentos chéveres con el equipo, el hotel está espectacular. Vamos ya más o menos tres años consecutivos viniendo siempre a este mismo hotel. No lo cambiamos porque realmente la estadía es muy amena y de verdad nos sentimos como en casa. Y esta es una muy buena opción si quieres elegir dónde pasar tus vacaciones.